Esto es en el marco de la previa al 8 de marzo que es el Paro Internacional de Mujeres que se hace acá en la Argentina y en más de 30 países del mundo mañana donde las mujeres decimos parar por las injusticias, la situación que vivimos todos los días y lo que nosotras hemos decidido es reclamar en las instituciones del Estado de las cuales creemos que tienen que hacerse responsables por toda la situación que vivimos las mujeres y hemos ido hoy a la policía y a tribunales a pedir justicia por las mujeres que nos faltan por casos de femicidio que el año pasado en Villa María y Villanueva tuvimos un montón pedimos justicia ahí también y pedimos que las mujeres se nos escuchen porque muchas veces vivimos una revictimización, vivimos una injusticia, vivimos violencia institucional cuando vamos a denunciar sabemos lo difícil que es para las mujeres denunciar la violencia de género y aún así vamos a la policía y nos piden que demostremos golpes, nos piden que nos exponen todo el tiempo lo que nosotros creemos es que queremos que la policía se haga cargo, que la policía nos crea a las mujeres cuando vamos a denunciar, no sufrir más estas violencias institucionales queremos que la justicia deje de ser machista y patriarcal queremos justicia por todas las mujeres que nos faltan en Villa María, en Villanueva y también vinimos acá a la asistencia pública a pedir que la salud también se haga responsable porque muchas veces venimos acá y no nos reciben por ser mujeres de clases populares no nos reciben por tener situaciones muchas veces de salud que miran para otro lado no nos reciben por ser migrantes, muchas veces hay un montón de mujeres que no son argentinas que por ejemplo son bolivianas, que son paraguayas también nosotros levantamos la voz por ellas porque vienen a la asistencia pública muchas veces o son mujeres trans y no las quieren atender entonces nada, venimos a reclamarle hoy nada, en esta intervención artística que han organizado compañeros del movimiento de mujeres en movimiento nada, para reclamar al Estado que sea responsable y nosotros creemos que este movimiento de mujeres en la Argentina sobre todo está dando pasos importantísimos como fue hacer la obtención de 71 firmas para que en la Argentina se empiece a debatir la legalización del aborto seguro porque en la Argentina se mueren entre 45.000 y 500.000 mujeres por año por abortos clandestinos y nosotros creemos que esto tiene que ser legal que esto no va a hacer que más mujeres aborten sino que va a hacer que menos mujeres mueran por esta situación porque la realidad es que practicarse un aborto en la Argentina hoy en día es muy caro, es inseguro nosotros queremos que dejen de hacer negocios con nuestros cuerpos queremos poder decidir sobre nuestra maternidad seguramente y queremos que el Estado sea responsable y también en este contexto de lo que pasó ayer en el Congreso nosotros es que hoy venimos acá a la asistencia pública a pedir por la legalización del aborto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.